Es para los sueños, vamos. ¡Vale, no! Te parezco a mis maridos. ¡Como la voz! ¡Saltamos! Ya me llamo, me vuelvo con mi sol Y me da la fina, con una flor Y ella me lleva, con una caminación Y si está, me paso, me paso, me paso, todo el romano Y si te deja, me quito, yo Ya me llamo, ya me paga, mañana Ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo Ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo Ya me llamo, ya me llamo Me parece a mí, a mí me llamo Me llamo, ya me llamo Te llamo, ya me llamo Te llamo, ya me llamo, ya me llamo Te llamo, ya me llamo, ya me llamo Te 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 llamo, ya me llamo Y me voy a contar con la mamá de la tonta Aprende que mi canción no llora Yo fuera de la vida y a la otra Y a la flor de la pequeña de este tema Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Y me voy a contar con la mamá de la tonta Toma, toma tus aviones, toma tus taxas y toma tus caminos A la planta para su lloro, yo digo que te quiero Al fin mucho sería razón, me he tenido que vivir a mi amor Me salvaste aquí en mi corazón, ya no le he dejado Yo no le he dejado, yo no le he dejado Yo no le he dejado, yo no le he dejado Quanto más de loco, y yo no le he dejado Yo no le he dejado, a la pina para su lloro Quanto más de eso, yo no le he dejado Quanto más de yo, yo no le he dejado Quanto más de yo, y yo no le he dejado Quanto más de yo, mi PREOCIO DE LA HUBIO Yo te digo yo A la vida me Milena Y que pasó, pasó en el rey de la luna.